y bajamos, vamos a bajarnos, mira olvides lo que pasó tú y yo vamos a bajarnos tú me dices donde tú te quieres contar nos bajamos, tú y yo nos cerramos un cuarto y nos bajamos, ya y termino de esto, vamos a bajarnos bienvenido una vez más a Caliente TV si no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas y active la campanita de notificación para que YouTube avise cuando yo suba un nuevo contenido para el canal Cisnay reta a Anuel AA a una pelea ya que él dice que se tranca en una habitación y se entren a puños pero dejemos en los comentarios que ustedes opinan de estas palabras de Cisnay Tecachi para Anuel AA y deja en los comentarios cual es tu artista favorito a quien tú vas, Anuel o a Cisnay no sé si tú quieres confundir los fans tú y yo Susana la audiencia que tú eres un gantel que tú eres así yo te conozco a ti tú no eres así tú andas con pilas de seguridad tú andas con bola de tigre yo te conozco a ti tú no te gusta fajarte con la gente te dije mira yo quiero pelear contigo vamos a fajarnos vamos a cerrar un cuarto y fajamos vamos a fajarnos mira olvides lo que pasó tú y yo vamos a fajarnos tú me dices donde tú quieres contar nos fajamos tú y yo nos cerramos un cuarto y nos fajamos ya y termino de esto vamos a fajarnos tú y yo no sé si tú quieres confundir los fans tú y yo Susana la audiencia que tú eres un gantel que tú eres así yo te conozco a ti tú no eres así tú andas con pilas de seguridad tú andas con bola de tigre yo te conozco a ti tú no te gusta fajarte con la gente te dije mira yo quiero pelear contigo vamos a fajarnos vamos a cerrar un cuarto y fajamos vamos a fajarnos mira olvides lo que pasó tú y yo vamos a fajarnos tú me dices donde tú quieres encontrar nos fajamos tú y yo nos cerramos un cuarto y nos fajamos ya y termino de esto vamos a fajarnos tú y yo